Desde Montería, Córdoba TV5 Noticias Nos quedamos callados, nos matan 59 mujeres rurales y lideresas han sido asesinadas en los últimos 3 años El caso más reciente, Cristina Bautista, gobernadora de Tacueyo Y si hablamos también Por ello entidades buscan salvaguardar la protección de esta población Y sus derechos Es fundamental que nosotros podamos tener acciones conjuntas en campo Que ustedes nos guíen Porque son ustedes las que nos pueden decir efectivamente Qué necesidades básicas insatisfechas tienen La firma de una alianza fue el acto por el cual Procuraduría y Contraloría General Junto con defensoras de mujeres buscan protegerlas Que con este cambio del mapa político a favor de las mujeres rurales Se dé el cumplimiento y el avance en lo que corresponde a las competencias en el sector territorial La Procuraduría propuso al Banco Interamericano de Desarrollo como un nuevo aliado Para conseguir recursos de cooperación internacional Sería como armar un proyecto con ustedes En términos, por ejemplo, yo sé que eso albirle interesa De fortalecimiento de las organizaciones Por ejemplo, que están luchando por los derechos de la mujer rural Esta alianza interinstitucional será un apoyo clave Para las más de 5 millones de mujeres campesinas del país Dando cumplimiento a las leyes que amparan a la mujer